Ayer la Asociación Ecos de Omaña de Murias de Paredes organizó la jornada de convivencia que hacen en invierno y fuimos al Festival León Vive la Magia, que este año tiene una temática muy especial en torno a las personas mayores. Empieza la función y acaba con esta escena. Una persona mayor, una mujer en este caso, con su nieto y su hija. El director del festival nos dejó un mensaje muy claro del deber que tenemos como sociedad de cuidar a nuestros mayores, escucharles, no dejarles solos para evitar esa soledad y, por supuesto, aprender de todo lo que ellos han vivido. Para después ir al restaurante donde íbamos a comer todos y ahora vais a conocer uno a uno las personas que fuimos a esta excursión, que solemos ir siempre, que son personas de Omaña muy activas, que en torno a esta asociación hacen que esta comarca tenga luz y vida. Por supuesto, al finalizar hubo baile. Valentín, empezamos por ti. Nombre y pueblo del que vienes. A ver. Villanueva de Omaña. Ay, de Villanueva de Omaña, residente en Montaña. Villanueva de Omaña. Yo se le llamo Loli Rodil, pero desierto de Omaña, pero ya por tercera generación. Bien. Me he venido de Rosas de Diamantín. Valentín. ¿De qué pueblo es? Nuestro Mago. Ahí cuando te ve a los de Senra, si eres de Senra... Sabes que soy de Senra. Sabes que soy de Senra. O sea, que tranquila. Bien. Adoptado. Yo de Senra. Y él, adoptado hace 52 años. Muy bien. Yo soy de Senra. Pero mi bebo Murias está contenta. Y te llamas Mercedes, ¿a que sí? Me llamo Mercedes. Hombre. Pues yo me llamo Crefina. Soy del Valle de la Oceana, concretamente de Villaseca. Hija de Chiva de Murias. De la cual me siento súper orgullosa. Muy bien. Villanueva de Maña. Darío de Villanueva. Emilio de Villanueva de Maña. Yo soy Maru, soy poca de esa y me voy a... Soy de Villanueva de Villanueva también. Bien. Me llamo Andrés y soy de Maña. De Villanueva de Maña. Hola, soy Rosa. Os mañesas, Petón. Y de Senra. Bien. Maricarmen de Villanueva de Villanueva. Bien. Bien, que no te salien. Ay, ay, los de Murias cuando te cojan. Ah, no me da igual. Yo soy Sonia, soy de Murias. Y sigo siendo de Murias. No, soy Estelita, soy de Senra, que no vivo de Murias. Que no vivo. ¿Lo vas a decir cantando o...? Como quieras. Como tú quieras. Francisco González Rozas, de Senra de Maña. Para servir a Dios y a usted. Si tiene un caramelo, que me lo dé. Presidente en Torrecillo. ¡Viva! ¡Vivamos todos! ¡Viva Maña! ¡Qué arte tiene! ¿Usted? Alena Gutiérrez, natural de Senra. Y aquí el residente de León. Yo soy Heraceli Álvarez González, hija de Juaco y de Carmina. De Senra de Maña, León. Muy bien. Yo en Nargalá, no estoy en el barrio, pero vivo en el barrio. Yo soy Sassomé, de Putrón. Tú. Antonio Murias de Paredes. En este vídeo. Ángel, ¿tú de dónde eres? Yo un buen hombre. De Vegafujín de la Cuba. De Vegafujín, dice. De la Cuba. Voy a seguir, David. ¿Tú de dónde eres? Porque igual ahí no lo tienen claro. Yo no me hice que en la cabaña de Pascaró. Me ponen Murias de Paredes nacido en el mismísimo centro. En la zona Bicca. En la pomada de Murias de Paredes. El de Seno Manuela. Remedios de Robledo. Mari Carmen de Murias de Paredes. Y tienes un botín de Senra también, ¿eh? Mari Carmen, un botín. Bien. Soy Juan Joaquín García Abreu. Y actualmente estoy en Barrio de la Puente. Y a mucha honra. Muy bien. Primera. Primera Fernández. De Barrio de la Puente. Soy Tínalana García. Bueno. De Barrio de la Puente. Valle con. Muy bien. Muy bien. Ya te salvaste. Soy Camino de la Magdalena Casada. En Barrio de la Puente. Muy bien. Yo soy Mike. Nacida en Torrecillo y residente en Torrecillo. Criada padre. 58 años en Francia y ahora en León. Y naciste en Senra. Naciste en Senra, pero ahora en qué pueblo vives. En León. En León capital. Ah, bueno. Isabel. Isabel. Yo soy José. Provincia de Cádiz, San Fernando. Y mi pueblo es Senra. Muy bien. Muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!